Voy a definir desde ti a mi verdadera señal Rayo de iluminar por el reflejar de ti mismo Esta noche te elegí a tu firme amor Tu mirar y tus trenes más que las demás No me prometen y me piden Viviará hasta la verdad Definitiva en este momento Con la luz que va de mí En mí Quiero que te vayas adelante Te y te veo caminar Y no me prometen y me piden Y no me prometen y me piden Hasta la verdad Definitiva en este momento Con la luz que va de ti Hasta la verdad Definitiva en este momento Con la luz que va de ti Hasta la verdad Hasta la verdad Hasta la verdad Hasta la verdad ¡Gracias!